Música Mira hija, y la masa no estaba arriba, nada. Si es que ella que la vez pasada me dio la gente, como así donde a la gente, pero bueno no importa. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? Ya me voy mi amorcito al trabajo, hombre. Ay, vaya pues mi papacito rico, que le vaya bien mi amorcito lindo. Oye, ya sabes que ahí le puse unos pancitos con algo especial para que venga listo para en la noche. ¡Ay! ¡Huevo duro! No, Anacleto, o sea que con chacalín de río y con ostras. ¡Ay! ¡Fabuloso ahí, hombre! ¡Qué rico, hombre! Pero mira, yo no sé qué voy a hacer con estos lentes que me recetó el Dr. Prudenso, fíjate, porque casi no Mickey Mouse, casi no distingo los rostros humanos, hombre. Ay, Anacleto, mira, lo que pasa es que hay unos días que te tienen que acostumbrar los ojos. Ahorita vas a ver durbio, tenés que ir a otra vez y reventar el hocico contra algún postre. ¿Y ya llevas todo listo, Anacleto? Exacto, hombre. Vaya pues mi amor. Mira, ya me voy a laburar, ¿oíste? Ganarme el pan con el sudor de mi frente. Ay, pues papacito. Yo, amor, te espero en la noche, mi vida. Ay. Mira, ay, ¿por qué tan sediciosa con tu marido que te ha tenido bien ocupada en estos días? Ay, fíjate que ella que me dijo que hoy en la noche me va a tener bien ocupada, Narda. Ay, qué chivo, mira, allí tengo esta esencia del pájaro macuá para que te hundes y te pones así en riqueza. ¿Y para qué me voy a bañar vos? Ay, pues y para estar lista para el hombre. No, niña, y para zurcirle los calcetines no necesito bañarme. Ah, o sea que esa va a ser tu ocupación. Pues sí, Narda. Ay, no, hija, mira, ya es tiempo que pares esa de sufridera de insatisfacción de hombre. Fíjate, vos pasas a dieta todo el año. Mira, yo, mamita, treinta y un veces al mes. Qué bárbaro, hombre, que mira, ustedes porque son de bocadas del cerebelo, hija. ¿Qué les cuesta aguantarse con su macho? Mira, suficiente con tener el hombre a la par, pues una, tus dos o tres veces al año más que suficiente. Lo que pasa que ustedes son, pues son pepescas en lo que pasa. Sinvergüenza. ¡Ay, qué pasa! Mira, hija, ¿no tenés unos tres colones de masa que me vendás? No, colones, ya no hay. Tres dólares se puede vender, hija. Mira, Gloria, mira, decíle aquí a esta señora presente aquí cuántas veces te dan mantenimiento al mes tu pareja. Cuéntame en la noche de la mañana. ¿Sey por cuatro? ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? ¡Veinticuatro! Más los fines de semana vienen siendo como cuarenta y dos veces, pues. ¡Cuarenta y dos! ¡Ajá! Hola, hija, ¿cómo están? Este tencha mamaita te andaba buscando porque vieras como me urge que me preparé cinco pupusas de chicharrón, por favor. Ah, ¿cómo no? Acúrate, hija, porque tengo servicio al cliente. Cuarenta y cinco veces al mes, hija. ¡Récord, Gui! ¡Veinticuatro! Pero no es para tanto. Ay, pero mira, lo más importante que yo les quiero contar ahora, animales, es que yo el otro año me voy de vacaciones. Es con Laya Jaira para Europa. ¿Qué es eso? Se murió, se murió y no merezco nada. Ah, bueno, pero ese no es el problema porque usted gana bastante dinero, doctor, con su profesión, pues. Momento, está bueno, sí es cierto, pero una inversión extra, mire, no cae mal que la chile en mi caeca. Doctor, bueno, buenas, 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 ¿qué tal, compadre? Mire, por favor, ay, doctor, necesito, por favor, urgentemente su ayuda. Mire, dije que yo le quisiera preguntar, pues, así, intimidaba, este, más o menos, ¿cuántas veces es lo que uno tiene que tener con su marido? El gran poder. ¡Cómo! Miren, hijitos, yo quisiera que esta fuera una discusión privada con el doctor. ¡Vaya, pues! ¿Y los otros vamos a hablar de aquí? En confianza, a ver, dígame, yo le escucho. Mire, doctor, o sea, sea que hablando claro, ¿cuántas veces es que una tiene que tener continuidad con su marido? Bueno, pues, según los últimos estudios, mi atención, para que todo esté normal, en el parámetro normal, tiene que ser unas 27 veces al mes. ¿27? Ay, no, doctor, entonces estoy en rojo yo, usted. Vaya, don Sepp, usted, por ejemplo, vaya, más o menos, ¿cuántas veces le toca a usted? Este, yo, 25 veces, ni atención, acuérdese que yo tengo que conseguir a alguien porque yo no tengo esposa, pues, me tengo que rebuscar, ni atención. Ay, no. Y, y vos, Shalí, yo me imagino que vos te vas a tocar igual que a mí porque es ella que la yajaira ya está bastante cascaja, ¿va? Sí, cascaja igual que vos, sí, animala. Pero la verdad es que allí en eso sí no sé vos, pero yo, 38 veces al mes. Ay, no, entonces, definitivamente, doctor, algo está fallando con Anacleto, pues. Pero, y usted sí, sinceramente, ¿qué frecuencia tiene con don Anacleto? Ay, doctor, este, dos. No, pero miren, dos veces por día está bien. No, dos veces al año. Estaba volada, animala. Ay, mi sentido pésame, hija. Bueno, Anacleto, es que es bueno que hayas aceptado mi invitación, que hay que venir aquí, pues, a la, a la, a la, como se llama, aquí al chupadero de la niña Rosy, ¿va? Ibai, ¿va? Ibai, ¿va? Porque realmente, pues, traje a la Josefina para que me sirviera de wireless, o sea, de testigo, ¿va? porque yo quería hablar algo contigo, Ani. Ajá, pues lo que sea. Pero mira, mira, mira. Antes que todo, mamita, te agradezco infinitamente en el alma que me has financiado este tan pirulazo que es tan poderoso, mi amor. Que me alegro, sí. Que me alegro. Mira, Ani, yo quería decirte, va, que no sentís, Ani, que dos veces al año es muy poco. ¿Dos veces al año qué, vos? Ay, de, 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 de aquello, de aquello. Ah, sí, es cierto. Mira, vos, qué bueno que lo recordás, hombre. Yo te lo quería decir desde hace un montón, pero ya que lo traes a colación, te lo voy a expresar. Definitivamente voy a ir una vez al mes a San Miguel Tepresante, mi pueblo querido, hombre. Salud. Ani, no me refiero a eso. Me refiero a aquello entre tú y yo. ¿Qué? 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 ¿Y qué me quieren decir? ¿Por qué está inconforme o qué onda, pues? No, 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 Ani. Lo que pasa es que yo estaba pensando, no sé si podríamos hacer un pequeño reajuste, vaya, eh, horas extras o nocturnidad, va, como así, pa. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me estás insultando, mamita. No, ve, no, ve, tranquila, no me reclames, pues. No, no, Ani, sino que... ¿Me estás diciendo que soy impotente, mamita? No, Ani, ¿cómo vas a creer, mi carayón? ¿Cómo vas a creer, Ani? Yo jamás, jamás intentaría decirte, yo lo quería nada más para ver un pequeño justito, mi amor. Ay, mirame, ya no. Ya, 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 ya. Ya hasta el trago me va a caer mal. Así es que mejor me retiro. ¡Salud! ¡No, Ani, perejón! ¿Sabiste? Con el pino se fue el hombre y hoy que voy a... Ay, tranquilízate, mamayita, mirá. No llores. Deja de chillar. No chilles. Mamayita, mirá, si los hombres son así todos unos desgraciados, hombre, por favor, ya no sigas chillando, porque le vas a desquillar a mí también. Mirá, mamayita, tranquilízate. Yo lo único que me puedo currir, y ya es brindarte mi ayuda como amiga tuya que soy para llevarte a un lugar, pues, donde te puedan brindar ayuda. Ay, amiga. Ay, gracias, Josefina, que te lo agradezco. Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo amo se me da. Es un viejo impotente, no me da más que dos veces al año, y me siento descascarada de por allá. Amiga, amiga, mientras que el mujer se lanza. Sentate, sientémoslo. A ver. Mira, hijo, a mí me da un poco de pena porque sé ya que en estos lugares toda la vida y todo le saben a una, hija. Cállate, hija, no te preocupes, hombre, si aquí toda la gente es bien discreta. Además, esto es una cosa sencillita, es una simple terapia que le llaman desagruparle, que le mientan, hija. O sea, que aquí nadie va a decir el problema de cada gente. De todos modos, yo ya hablé con la carpa, y yo le dije que no fuera a abrir el pico de encostar tu problema, pues, entonces, sentite tranquila, mamayita. Ah, va, cómalo. Vale. Buenas noches, amigas, buenas noches. Mi nombre es Carpa Rodríguez. Por favor, hoy esta noche es al especial porque tenemos dos invitadas. Por favor, sus nombres, amigas. Ay, mira, Josefina, pero la verdad es que es ella que aquí, aparte de los otros dos, solo aquella anciana que está atrás, estamos vos. Cállate, hija, te voy a oír. No te preocupes, hombre, ya va a venir la demás gente. Este, sí, mi nombre es Josefina Mercado y yo vengo acompañando a mi compañera, a esta mujer, sí. Mi nombre es Tenchi Céliber y sé a que yo vengo aquí, pues, para ver si ustedes me pueden dar alguna ayuda. No se preocupen, niña Tenchi, mire, lo más natural en este tiempo es la impotencia en los maridos. A ver, a ver, por favor. A ver, ¿alguien aquí me podría decir cómo hacer para mantener siempre al marido pendiente de una? ¡Sexo! Esta vieja parece la novia de la momia que está en el museo, hija. Bueno, sí, este, mire, lo más importante para mantener siempre al hombre pendiente de uno es que ustedes tienen que lucir bellas, vestirse sexy y, sobre todo, actuar sensuales. Eso es todo. Más todavía. Ay, no, Josefina, voy a parecer peperés, chavos. Pues, miren, hija, les voy a contar. Fíjense que la Josefina llevó a la niña Tencha a una capacitación con la niña Carpa y ella dice que está dispuesta a cambiar y a hacer lo que sea para que el Anacleto cambie, ¿vos? Es que, mira, fíjate que yo, en de que lo vi de Anacleto, vos, desde que yo lo conozco, yo lo veo como jugado de la cigüanaba, mira. El Anacleto es el falco en esa pareja, mira, Anacleto, algo, algo lo tiene incompleto. Entonces, yo digo que si a mí me lo diera unos 15 días, pues, yo lo devolvería, ¿verdad? ¡Bien chupado! Ay, no, ya vas, de lujuriosa. No, hija, mira, lo que me pasa a mí es que yo tengo como cierta percepción, ¿verdad? Para, para captar, de, de, de que yo capto, pues, las cosas. Los problemas de los hombres cuando ya se van asomando a la tercera edad, fíjate. Lo que pasa es que usted se ve que tiene muchísima experiencia con viejos. Ay, era que no, doctor, fíjese que yo pruebo lo que se deja, lo que, lo que cae, oye, es todo parejo. Yo también, yo no ando así con preferencia, para mí, macho es macho. Ajá, no, si eso se nota, ni mala, de hueso a bagazo, siempre te echas tu farolazo. Mira, José, y vos realmente pensás que esa babosada me dirá que darbo. Ay, mamayita, vos no te preocupes, vos confías en mí. Ay, mira, hija, uy, qué tierrero el que te sale, vos de ese pelo, como que si tuvieras un año de no lavártelo. No, niña, y lo que pasa es que tenía como una semana de no lavarme, y es que es ella que yo solo una vez a la semana me lo lavo porque es ella que así se me quitan las liendas. Ay, sí. Claro que sí, se mueren porque es ella que no toman agua, entonces se mueren de inadición. Ay, mamayita, mira, apurate, mejor te voy a enseñar cómo le pones esto, hombre. Ay, sí, para ver, para ver. Dejáte, veñita, que ya va a venir el vacío. Ay, yo voy a ir ya. Hola, compañero, hombre, ¿qué tal? Ay, hola, Dani. Mira, papi, ¿y de dónde venís? A de laburar, hija de laburar, hombre, de sol a sol. Puchica, gordo, vos solo laburando, ¿pasás? Me siento más poderoso que nunca. Don Anacleto, cambiando de tema, ¿y qué tal está su vida? Matrimonio. ¿Y por qué me haces la pregunta, doctor? ¿Cómo que por qué animal? ¿Y no hay anda el gran rumor de que vos solo dos veces al año le das servicio a la tey? ¡No! Este le va a ser mujer. Ya te va a inhalar el armito de esto. ¡Uf, ufa! ¡Qué bárbaro, chanillo! Pero, ¿y qué gran tufo el que se sienta allá adentro y que te has hartado, animal? ¿Y cuál es el escándalo, animal? He comido lo mismo de siempre. ¿El qué? ¡Ay, frijoles con cachete tunco! ¿Y cuál es el escándalo, Pes? ¿Cuál piores hartarse tortilla con sal, Magel? ¡Ay, no, pero qué bárbaro! ¡Ufa! ¡Ay, eso qué es, vos! ¡Ay, chanillo! ¡Mira! ¡Ella que viste que es un yin que me fui a encontrar allá a la callería del centro a dólar, me jalió vos. Un poco azurrado aquí de los anates, mira. Pero, ¿ya que mira? Yo digo que me sienta bien, vos me queda para que me lo vean, aclético, vos. ¡Ah! ¡Ay, no animala como ese tío! ¡Curre! ¿Cómo te va a quedar esto, mamá, si vos tenés nalgas de kung fu? ¿Cómo así de kung fu? Pues sí, se te confunden las nalgas con el lomo. ¡Qué gracioso te ha hecho ya, Dios! Porque, para que lo sepas, yo soy una mujer completamente nueva. Hasta ejercicio estoy haciendo para verme agraciada para Anaclet. ¿Una mujer qué? ¡Nueva! ¡El gran poder de Dios! ¡El fin del mundo se acerca! ¿Cómo vas a ser una mujer nueva? Mírate cómo te cuelgan todos los pellejos, si vos estás más troteada que la 101. ¡Ah! a Jaira pero le caen por pedazos los pellejos, animal. Y quítate que voy a ir a entrar al baño. Dios guarde vos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué estante! ¡Mirá, animalas! ¡Séntate bien en el espusado! ¡Así cuando eches el agua, mirá, te succione las nalgas, tal vez así se te redondellan! ¡Ja, ja, ja! Mira, casi no te veo vos. ¡Aquí estás! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Realmente yo me siento bien ofendido, hombre. Yo no te lo quería decir, pero me siento sumamente molesto, hombre. Pero quítate los lentes, vos. No, hombre, hombre. Si es que esto me los ha recetado el doctor. No, mira, la cuestión está que no me gusta pues que la tenche me anda así de boca en boca, hombre, contando nuestras intimidades, hombre. Yo creo que eso solo se tiene que manejar así entre la pareja, pues entre ambos dos. Ajá. Sí, sí. Fíjense que sí tiene razón, don Anacleto, hombre. Pero mire, no se moleste con la niña tenche, hombre. Sí, mire, la platica no ha pasado más, pues la platica siempre ha sido entre dos, pues no le veo el problema. ¿Cómo así? Pues sí, hombre, mire, le voy a explicar bien. Ponga atención, don Anacleto, porque lo que le voy a decir es un poco así confuso, papá. Mire, la niña tenche se lo contó a la Josefina. Ajá. Son dos. Dos. La Josefina se lo contó a la Narda. Son dos. Y allí la Narda se lo contó a la Gloria. Son dos. Ya vio, la platica no ha salido, pues entre dos, entre dos. Además yo siento que está entre los legales. Ay, ya veo que sos cojo para matemática, papá. Es que yo soy estudiado, papá. Ah, soy letrado, hijo, casi un don Alberto Maferrer tenemos aquí, hombre. Pero mira, como sea, pues, a mí no me gusta que me anden de boca en boca si yo soy un hombre exclusivo, vos sabés. Y además a mí esta cólera, mira, ya me dieron ganas de irme a echar unos mis buenos tapirulazos allá en la cantina. Aquí me quedo porque ya esta tripa ya me llama, pues, ya, 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 ya pide. Sí, hombre, pero mire, don Anacleto, tenga cuidado, papá, porque mire, hoy baila la Leila y la niña que en sí ya sabe que usted y la Leila hubo algo entre ustedes dos allí. Sí, cállate, chefe, cállate, discreción, hijo, discreción, hombre, no, hombre, si este solo es compañero de chupa, mí, hombre, no, hombre, si jamás ha pasado nada, hombre, no fregues, hombre, yo ese pecado no lo debo, siete años de mala suerte, no fregues. Martín, ¿y por qué caminas tan feo vos? Ay, no, Dios, arde, ay, por ir de esquina, es que yo realmente te voy a decir, vos tenés que decirme la verdad, no sentís como que se me dé, como cuerpo de gorgo, ojo vos. No, hombre, mira, si yo te veo así, divina, si no es nada la Luciana Sandoval, igualita a ella, te ves cuando salió ahí en Bailando por un sueño, pues, así. Es que, mira, lo que pasa es que a mí lo que me da miedo es que ella es que no calculo bien porque yo tacones nunca he usado y me da miedo despastarrarme y sembrar el hocico en el suelo así como se desbarrancó la Miss USA cuando estuve en mi universo, pues. No, pero vos tranquilizate, mira, vos así como que vas a modelar y así, mira, book, sabe, ahí así con ustedes, Luciana Sandoval, música, maestro. Ay, ¿cómo no puedes amarosada, niña? Que no vas que en el monte los otros no los estamos acostumbradas a usar llenas. Pues sí, mamita, pero vos tenés que esforzarte, si mirás, acostumbrar al anacleto que cada vez que llegue vos lo esperas de una manera diferente, pues así, exótica, por ejemplo, hoy andás así como peperecha, el otro día te disfrazás de leopardo, y después, pues, el otro día de violeta menjíbar, de la violeta menjíbar. Sí, o sea, como alcaldesa, pues, al otro día de la Britney Spears, al otro día el siguiente de Juan Gabriel. ¿Cómo Juan Gabriel? Ah, pues sí, digo, por si le gusta a vos. Disculpame, mamayita, pero sé que a mi marido no se le pasa el agua ni se le moja la canoia. mirá, ahí pide el atleta, anda, escondete animal, apúrate. mamacita bella, hombre, ¿y qué hace tan sola mi vida si aquí está el garañón del mesón? Ay, don Anacleto, qué cuenteador ha venido este día. Pues sí, hombre, es que a las bellas flores se las ría con agua. Ah, o sea que no está cuenteando la nueva muchacha que se ha puesto en mi esquina y en mi cuadra. ¿A dónde? Esa que está ahí. Ah, no, hombre, no, hombre, si es que se cuentea ella, hombre, uno piropea la belleza, hombre, no semejante putes. Gracias, don Ani. ¡Ana, ¿qué? Ay, ¿y qué pasa aquí? ¿Cómo que semejante debute sinvergüenza? No, no, mira, mío, cálmate, cálmate, tranquilízate, mira, yo no te dije nada bonito o ningún piropo, pues porque eso demuestra, pues, que, que solo a vos te quiero y que no, no piropeo y no me gustan otras mujeres, pues. No, solo otros hombres semejante, infértil, solamente, anógeno, qué bárbaro, cómo es podisible que me hagas eso semejante sinvergüenza, nacleta, hombre. No, tencha, mira, calmate, hombre, lo que pasa es que son estos lentes que me resaltó el doctor, no veo nada, hombre, no, vicky, pausa. Si esa es la paja que le meten a una semejante sinvergüenza, desgraciado, y vos semejante maricón de feria, mejor quítate, quítate, prosperidad matrimonial, hombre, ¿cuál prosperidad matrimonial, animal? Prefiero que este desgraciado solo me toque dos veces al año a que me vaya a pasar alguna enfermedad, andate para la casa. ¡Uy! ¡Uy! Ahí la señora no me venía ni trabajar en mi esquina. ¿Era la mujer? Sí. Mira, la otra vez te vi así como vestido de macho, papay. Mira, este, disculpa, este, no te gustaría así estar con una hembra. No, discúlpame, pero soy más mujer que vos.